En la reunión con el Jefe de Gobierno Español y con el Rey de España sí se ha tocado el tema de Telefónica. Lo que hemos señalado es que está en la vía judicial y hay que respetar la vía judicial, pero que evidentemente para nosotros es una preocupación que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, estén en un proceso contencioso con el Estado por el pago de tributos. Eso se ha tocado. En cuanto hablamos del Estado privatizado, lo que hemos señalado es que el Estado tiene un problema de capacidad, no puede atender a toda su población, eso es lo que hemos visto, no es de ahora, sino es el Estado histórico y por lo tanto sirve a minorías. A eso nos referimos cuando hablamos de un Estado privatizado porque no resuelve el problema de todos, el problema público, sino resuelve el problema de minorías y entonces esto genera conflictos sociales y hay que resolver los conflictos sociales y para eso necesitamos más Estado con calidad, en el buen sentido. Esto implica que requerimos que el Estado esté en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas donde hay conflictos sociales, en las zonas donde hay economías informales y economías ilegales. Tenemos que llevar al Estado. Justamente la revisión de la estrategia del BRAE es una estrategia que le pone énfasis al desarrollo porque ahí hemos señalado que tenemos economías ilegales como es el narcotráfico, como es la tala ilegal de madera y tenemos el problema de remanentes subversivos. Además de esto hay un manto de corrupción que tenemos que combatir. Todas estas economías ilegales, salvo los remanentes subversivos, lo que quieren es que no haya Estado. Perdón, también los remanentes subversivos lo que quieren ellos es que no haya Estado. Y nosotros creemos que la solución es llevar el Estado allá. Hoy día sabemos, por ejemplo, que allí ya entró Ocinermín, ha entrado SUNAT, que son partes del Estado, a ver el tema del tráfico ilegal de combustibles, que nos parece que es importante formalizar y ordenar la comercialización de combustibles porque de ahí se produce, es uno de los insumos químicos también para el narcotráfico. Gracias. Gracias.